Almudaina se encuentra en Palma, directamente al lado de la Catedral Laseu, y encima del Jardín Sol del Rey. Los árabes dejaron construir Almudaina como fortaleza fuera de la muralla de la ciudad, directamente al lado del mar, y el rey Jaime II, en el siglo XIV, añadió a la fortaleza las comodidades de la Corte de Mallorca. De los 20.000 metros cuadrados del Palacio Almudaina, solamente una parte está accesible para el público, ya que aquí reside la jefatura militar de las Baleares. Rey Juan Carlos aprovecha también el Palacio Almudaina como su residencia oficial durante sus vacaciones de cada verano en Mallorca, y también el Príncipe Felipe y Doña Leticia cenaron en Almudaina con representantes de la cultura balear durante su visita oficial en las islas en mayo 2005. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!